No, no me voy a desnudar nunca, si no tengo ni un brillo en pelota, ya lo he dicho muchas veces. ¿Lois? ¿Dónde estáis? Te voy a ir a venir para acá, pesado. Súbete. La gente clama por ti. La gente te pide. La gente quiere saber cómo está la Lois. ¿Y dónde está la Lois? Lois, por favor. Hola ahí. La nueva sección que se va a llamar Comics Icaia. Tengo Noches Oscuras, Batman Metal, cacheteazo de tomo que es. Así que lo voy a leer y lo voy a analizar. Y también tengo el complemento a Disseezer. Vamos a empezar a cocinar. Vamos a mostrar los ingredientes para esta rica, nutritiva y sana, sana, sana receta. Dos tazas de quinoa blanca lavada. Tengo harina de arroz. Se imaginarán que es una molienda de arroz que quedó así, espolvoreada, que parece azúcar flor. Esta harina de arroz no tiene gluten. Ninguna de las cosas que me ocupo hoy día tiene gluten. Así que las personas que son celíacas pueden perfectamente preparar esta receta. Tengo un huevo, pero en realidad tengo dos. ¿Qué pasó? Cuando fui a comprar los huevos el día de hoy, uno de ellos venía pegado en la caja del huevo. Así que aquí está el otro huevo. Eso es para pasar la mezcla para quinoa, ¿cierto? Tenemos una cebolla y dos zanahorias. Por supuesto, mis favoritas, las habas. Espárrago. Dos dientecitos de ajo. ¿Y cuánta agua necesitamos? Necesitamos seis tazas. Si tenemos una taza de quinoa, son tres de agua. Y como tenemos dos, son seis. ¿Con qué vamos a alinear esto? Súper simple. Sal y pimienta recién molida. Y orégano. Nada más. Si ustedes quieren ponerle algún otro alineo, pueden ponerlo. Ya el agua está entrando a tomar calor. Así que, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Poner la quinoa en ella. ¡Ay, no trae que puchar! Ya vamos. Cabro, diez minutos de la llama media, por si acaso la quinoa. Se consume el agua. Tiene que consumirse el agua. Así que, para que eso suceda, vamos a taparla. Como si fuese un arroz. ¿Dónde está ahí tapada? Ya. Chiquillos, mientras sucede eso, yo qué es lo que voy a hacer. Voy a picar la cebolla bien finita junto con el ajo. Para seguir explicándoles la receta, ¿cierto? Siempre ustedes saben que a mí me gusta sacarle como el corazón de la cebolla, pero es una maña mía. Si ustedes se la quieren dejar, están en todo vuestro derecho de hacerlo. Ya, bueno, piquemos el ajo mientras. Mientras estamos escuchando a Atomic Aggressor. Sign of Suffering. Sabes que, mira, yo cuando viví en Iquique, estaba un día conversando con una amiga. Yo era chico, tenía como 13 años, 14 años, por ahí. Y estaba conversando con una amiga y llegó otra luna. Y era víspera así como de Navidad. ¿Ves? Y una amiga dice que todas las semanas llegan los cuicos de Santiago. ¡Los cuicos de Santiago, po, Juan! Volcaron un zorrillo. Muy bien. Ya, esta quinoa ya está prácticamente lista. Ya. Vamos entonces a sacar la quinoa de acá. Permiso, señora quinoa. Y vamos a poner esta olla acá. Y que se caliente también esa agua. A mí una vieja me ofreció una guagua una vez en Cartagena. ¡Guau! Ya, tengo mi quinoa acá. La vamos a dejar ahí que se enfríe un poquito. ¿Por qué estoy calentando agua acá? Porque, porque, porque yo acá voy a poner mi vaporera. Y voy a poner las zanahorias. Las voy a cocer un poco. Ustedes saben que las zanahorias son más duras que maradona. Entonces hay que ponerlas por un ratito a cocer para que se ablanden. Y como siempre, al vapor. La zanahoria creo que está lista. Vamos a cortar ahora la zanahoria en cuadros pequeños. Voy a agarrar este, esta tenacita porque esta cuestión está hirviendo. Acuérdense que la acabo de cocer al vapor. Y la vamos a cortar en cuadros finitos, finitos, finitos. Tenemos acá mi bol de metal, como siempre mi bol de metal. ¿Y qué vamos a echar acá? La quinoa. Por supuesto, vamos a echar acá la quinoa. Vamos para adentro quinoa. Vamos a separar un poquito porque vamos a tener que integrar los ingredientes. La cebolla que picamos anteriormente para adentro. Vamos. La zanahoria para adentro también. Venga, hay un poquito, pero mi cabeza está limpia. Así que para adentro, muy bien. El ajo, por supuesto, sin ajos postres. Para adentro el ajo. El orégano, por supuesto. Vamos a liñar con orégano. Vamos con orégano para adentro. Ahí. Y sal y pimienta recién manigado. Gracias, Uro Glukis. Lucis. Lo que siempre les digo cuando casquen los huevos, siempre traten de hacerlo en un recipiente aparte, por si este huevo sale podrido. Salió bueno, muy bien. El huevo va a ser como la especie de pegamento de esta receta. Y como último paso para esta mezcla que estamos haciendo, tenemos el harina de arroz. Monet's harina de arroz. Es una molienda de arroz que queda con forma de harina. La harina de arroz. Ahí está. Chiquillos, ahí estamos revolviendo todos los ingredientes. Estuvo atento. Ya, miren. Ahí está la mezcla. No sé si se alcanza a ver. Aquí está la quinoa con la zanahoria en la cefolla. El huevo, el orégano. La sal, la pimienta con el vaca y todo. Al refrigerador. Se supone que por una hora. Ni cagando voy a esperar hasta la una. Así que, lo que no temoremos. Mientras tanto, vamos a volver a prender nuestra olla. Ya, tenemos nuestros queridos amigos los espárragos. Ya, estos espárragos están muy largos. Los vamos a partir en dos. Como con este cuchillo solamente cortamos vegetales, vamos a seguir ocupando el mismo. Espárragos no. O sea, es que los compré afuera del costanero, hermano. Luka la bandeja. Y están bastante, bastante, bastante buenos. Bueno, los espárragos ahí. Miren qué linda mi vaporera. Pero, pero, pero. Aún me quedan estas preciosidades. Las habas. Que son una de mis verduras favoritas. En mi otro piso de la vaporera, vamos adentro. Cada vez más, ¿no? Cuando hay necesidad, ¿para qué tanto problema? No hay como la libertad de hacer, preguntar, dejar con la duda e irse al baño a hacer otras cosas. Pero, ¿qué necesidad? Mi, ¿cómo se llama? Bandeja. Con, eh, un papel de aluminio encima. Bien por manito. Tengo mi molde, el aro de metal que siempre ocupo. Lo voy a poner acá. Pum. Ahí está. Ya. Nuestra mezcla de quinoa, cebolla, zanahoria, orégano, merkel. Una cuchara. Ahí, para que se vea un poquito mejor, ya. Aquí está el molde. Lo ponemos ahí. Tenemos acá nuestra mezcla. Y, súper simple. Molde. Roló un poco más. Y vamos echando aquí, la mezcla de quinoa. Acá tengo un pizza papas, pizza puré, que coincidentemente cabe justo en esto. Entonces, lo que yo hago es aplastarla de esta manera. Y, listo. Triangulares. También. Ahí. Entonces, en esta, el horno, primero de todo, el horno a 200 grados, con calor arriba y abajo, por 15 minutos. Precalentamos 5 minutos. Así, ya se ven las tortillitas. Tienen, como ven, esas protuberancias para allá. Porque ahora tengo que ver cómo van las ensaladas. Puta, que amolaba. Vamos, 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 vamos. Oh, es muy chico. Puta, es otra fuerte más grande. Si no, le pondría. O parece que te... Uy, no estoy seguro. Vamos con las habas. Mucho verde igual, faltó algún ingrediente. Ah, aceitunas, po, bueno. Que mejor. Lo bueno, olor. Ya, está llorando ese huevo. Tengo más esto, no se lo ha echado más. Ahí está la comida, cabrón. La vida no es solo una oportunidad. Atéctalo. Aunque sea lo que sientes. Pero voy a decir. Que te serviría a traerla contigo. No puedes creerla. Lo que un día has perdido. No puedes creerla. No puedes creerla. No puedes creerla. No puedes creerla. No puedes creerla.